Hola buenas noches a todos nuevamente su vendedor de cuarta en esta ocasión les traemos esta presentación de este equipo vamos a proceder al vídeo para que ustedes puedan checar todas las maravillas que hace este es el transmisor vamos a terminar la tierra y la otra va corriente y por medio de este equipo se comunica al celular esta es la aplicación battery monitor se descarga de la play store es gratuita y empieza a funcionar nomás de sincronizarlo como sincronizar cualquier cosa no se batalla nada y ya puede empezar a funcionar tan sencillo como picarle y ahí están ya funcionando cuando una vez que ya está sincronizado puede trabajar día y noche sin ningún problema y él va a registrar todos los datos cuando usted apaga el vehículo como puede ver se registra la caída de voltaje aquí está la caída de voltaje en la gráfica vamos a echarlo a andar para ver cómo sube ahí hay una pequeña descarga en el momento que da marcha y ahí empieza a subir en el momento que empieza a cargar el alternador así de fácil así de sencillo funciona con este equipo y puede checar cargas descargas sin ningún problema algo de mucha utilidad que yo le veo a este equipo pues de entrada que no necesita cables es vía bluetooth el equipo está instalado en la batería del vehículo y aquí por medio de una aplicación se registra el voltaje de las caídas y todo lo que se refiere al voltaje aquí abajo nos está mostrando arriba nos muestra una de números y acá abajo nos muestra una gráfica aquí normalmente muestra una gráfica de 10 15 minutos si nosotros lo corremos aquí no muestra una gráfica pero ya de 24 horas o sea de todo un día ustedes se lo pueden poner al vehículo de un cliente el cliente se lo puede llevar le instalan la aplicación en el vehículo y cualquier diferencia cualquier caída en algún momento que el alternador no esté cargando aquí va a estar registrado entonces se puede ir el cliente a trabajar hacer lo que tenga que hacer y en cualquier momento que el alternador no cargue la batería falle o alguna cosa aquí lo va a registrar y ustedes lo van a poder ver en qué momento cargó o dejó de cargar es muy útil porque tiene ese ese sistema esa aplicación o esa utilidad lo pueden usar ustedes se le puede instalar al cliente se le baja la aplicación y en el teléfono del cliente se puede registrar en qué momento a qué hora el alternador cargo no cargo la batería falló cualquiera de esas dos es bastante útil y pues cualquier cosa que está jalando esta es otra prueba que se puede realizar como ven ahí les da las indicaciones revoluciones a 2500 luces prendidas y le está registrando una prueba al alternador ahí dice que la prueba ya pasó y nos indica las especificaciones en las cuales está el alternador las pruebas las pasó sin ningún problema aquí como ustedes pueden ver en la gráfica aquí están las horas del día ahorita manejamos un promedio como de unos 40 minutos y aquí está la gráfica inclusive ahí está representado el momento en que lo apague para hacer la prueba esta es la gráfica de todo un día y aquí está más o menos lo que yo acabo de manejar en este momento un promedio de unos 40 minutos yo creo que por el momento es todo espero les sirva y como siempre aquí andamos y pues si ya nos conoce para que anda batallando hombre vengase para acá pare de sufrir gracias